Ahí tienen todo el combustible. Los negocios que están ahí, la ropa, todo esto. Yo no estaría tan cerca como están esos dos. Aparte es tóxico esto. Nosotros estamos acá y viste que sentís. Imagínate lo que se le está yendo todo y se le está metiendo... Mierda se perdió el carrito. Acordate que explote algo, no sabés cómo la quinta. Disaparecimos todos, acordate. Cuando acá, pum, cualquier cosita. Claro, que repite la rueda o algo. No hay un jugo, no hay un jugador. No hay un jugador pesado, ¿qué te vas a hacer? No hay un jugador. Me dices a comprar un jugador cuando las piernas. Es como las piernas están ahí, no hay un jugador, pero están... Por ahí tenés contra el tesoro, cagaste. Ya no hay nada que hacer. La gente se corre. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. No está en la cubierta. El tipo de bombero, pero no hay en el ciego. Aquí. Aquí hay en el congreso, ¿quién? Sí. Los bomberos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero van a echar acá? No, 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 no. ¿Pero van a echar acá? Sí. 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 No. No.